RTV Noticias RTV Noticias Ahora son las 7 de la mañana, 48 minutos La información de los hechos en Condoto Nos privó el viernes anterior de conocer otras informaciones importantes Como la reunión de Juegos Nacionales Los resultados que arrojó ese comité realizado en la ciudad de Chibdó Vamos a escuchar a Andrés Botero, el director de Coldeportes Y a Seomo Moreno El secretario general de la Gobernación Hablando sobre los resultados que arrojó el Comité sobre Juegos Nacionales Los escenarios, aunque no se usen para Juegos Nacionales Queden para la región Son recursos de ustedes Lógicamente son recursos del año pasado que eran vigencias futuras Este año son vigencias de este año Lo que necesitamos es que este problema se resuelva lo más rápido posible Nosotros estamos ahora pasando los recursos de los escenarios que no se van a usar para Juegos Nacionales Pasarlos a Lúdica Porque son recursos de un COMPES que tiene destinación específica para Juegos Nacionales Y yo no los puedo invertir si no se va a usar el escenario Entonces me toca pasar los recursos, hacer una entrada de recursos a Lúdica Y los haremos como Lúdica Pero eso sí, necesitamos que este año se defina el tema de los lotes Para poder comenzar lo más rápido posible a invertir los recursos de acá RTV Noticias Ahora la radio se toma a la televisión RTV Noticias RTV Noticias Ahora la radio se toma a la televisión RTV Noticias Ahora la radio se toma a la televisión Ahora son las 7 de la mañana, 51 minutos Les quedamos dividiendo la nota de la postura de la gobernación en torno a Juegos Nacionales Salió medianamente la del director que tampoco dice mucho en torno a la situación de Juegos Nacionales Que entre otras cosas, pasado el comité, vuelven y se quedan como quietos los Juegos, ¿no? Fríos totalmente No sabemos hacia para dónde va a estar en este caso de Juegos Nacionales Porque la verdad se ha dicho No hay ni siquiera garantía para el tema de la normal Es el único acuerdo firmado, ¿no? Para terminar la segunda etapa de la normal Nosotros no se han firmado En la rueda de prensa Jairo y Luis Jafé, perdón Tuve la oportunidad de preguntarle al doctor Botero Que si por todos los inconvenientes que se han venido presentando Existía la posibilidad de que nosotros escucháramos al presidente nuevamente Proponer un plan C Decía que el plan C no estaba contemplado Que lo del plan B había sido algo por malas informaciones que le habían llegado al presidente Pero nosotros sabemos que inconvenientes sí han existido en el tema de Juegos Nacionales Al presidente no le llegó mala información Al presidente le llegó la verdad Claro De lo que está pasando Al parecer de los convenios que se han firmado Es el que habíamos dicho el viernes Uno tiene que ver con el tema de la realización de los Juegos del Litoral Pacífico De los Juegos del Litoral Pacífico que se van a hacer en Buenaventura Otro al parecer fue el convenio que lo dijo el mismo director de Indecho Que se ha firmado por mil millones de pesos Que tiene que ver con la implementación y con la preparación de los deportistas Y el otro convenio que tiene que ver con la organización también de los Juegos Indígenas Siete de la mañana, cincuenta y dos minutos Yo cada día me veo más pesimista con el tema de Juegos Yo fui siempre un convencido de que haríamos los Juegos y que haríamos unos buenos Juegos Pero hoy tengo serias dudas sobre el particular Es que se perdió mucho tiempo definitivamente Sí, bastante Haciendo nada Mire, y mire que entre menos disciplinas se van a desarrollar aquí en El Chocó Es cuando más inconveniente es ahí Claro, los dos terrenos que estaban dispuestos para El terreno que estaba dispuesto para la construcción de la nueva villa está emproblemado Ahora está la pelota en poder del gobernador Como lo dijo el doctor Andrés Botero De que logre por medios judiciales sanear este terreno para poder invertir Otra cosa que se ha dicho Estamos tratando del Coliseo mismo Sí, también el Coliseo Otra cosa que se ha dicho es que ya no sería como tan interesante o tan importante que los escenarios se realicen para los Juegos Sino que los escenarios van a quedar para el departamento del Chocó Que se buscará otra figura para invertir los recursos Pero que la construcción de los escenarios va así sea después de los Juegos Se va corriendo cada vez más Hace un tiempo decían que daban los tiempos para hacer los escenarios Ya hoy están aceptando que los tiempos no dan Pero es que estamos ya, mire, 19 de mayo 19 de mayo y en tema físico de construcción no hay absolutamente nada Y mire, los Juegos Nacionales tienen 48 disciplinas De las 48 se han empezado a rebajar Porque inicialmente habían 27 disciplinas que se iban a realizar aquí en el departamento del Chocó Hoy son 13 De las 13 son 7, son en Quindó Y las otras están distribuidas entre Dismina, Vallasolano y Acandí Entonces cada vez esto es Es decir, los Juegos se van a realizar Con el nombre de Juegos Nacionales en Chocó y Tolima Y aquí no nos vamos a dar cuenta de absolutamente nada cuando pasen los Juegos Sí, desafortunadamente 7 de 54 vamos a una pausa y ya vendremos a hablar del tema Oscar Collazos y el homenaje que se le está gestando ya para rendirle en su natal Bahía Solano RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión